Ese morro no salio Hola aquí tal familia del bu, yo soy Bukbu y no te quedes bugeado dándole a like y suscribiéndote a la campanita Lo que estás por ver fue publicado en YouTube el 25 de marzo del 2007, por un sujeto llamado Sam, quien logró captar esto en Paraguay, entenderás que por su fecha, fue uno de los primeros videos del rubro paranormal, y en general publicados en la plataforma de YouTube, quien filmaba parecía estar frente a una criatura realmente extraña, mientras luchaba por guardar la calma y no entrar en pánico. Ven, ven, ven. ¿Qué es eso, Wuié? Mira, Wuié. Se tapó parado, Wuié. Se tapó parado. Ven, ven. Mira, Wuié. ¿Qué es eso, Wuié? ¿El Luisón? ¿Qué es lo que es eso, Wuié? Mira, Wuié. Se paró. ¿Por qué? Venga, entra al cacuti. ¿Cómo está el cacuti? Juzgar por su reacción no tiene absolutamente ninguna idea de qué es la extraña criatura y le preocupa que pueda entrar en su hogar ya que solo era respaldado por una ventana. El Lobison es una criatura realmente inquietante, del que no se tiene casi ningún registro, pero que se dice puede llegar a medir más de 3 metros y proviene de la mitología guarani, siendo uno de los 7 hijos malditos de Tau y Karana. El Lobison es una de las principales figuras de la leyenda guarani, hay bastante información y fotografías en internet y todas se ven inquietantemente similares a la del video. Entonces, ¿qué crees era esa cosa? ¿Será que Sam logró filmar una de las más auténticas imágenes donde se expone la leyenda del Lobison? Dentro del hospital, un quirófano es usado por quienes realizan procedimientos médicos y se encuentran en todos los hospitales del mundo. En este video, Agustín subió un video en el que enseñaba su recorrido nocturno por una zona, señalada por sus demás compañeros de guardias de vigilancia, como de los más inquietantes debido a la soledad en que se encuentran. Luego de escuchar extraños ruidos, presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. No, ma, ma. Estoy solo aquí. Este es el área de quirófano. Escucho allá la música de un celular. Inexplicablemente, una de las mesas del quirófano comienza a moverse por sí sola. En el resto del video, el hombre procede a investigar más habitaciones, pero no encuentra nada extraño. Hasta el día de hoy, el hombre del video no tiene idea de qué pudo haber causado este extraño incidente. ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta? 3. Durante las últimas semanas, un sujeto asegura que a las afueras de su hogar ha sido atormentado por una extraña criatura que le observa, pero que jamás se acerca a él. Entonces una noche cuando extraños ruidos comenzaron a sonar, pensando que solo se podía tratar de un pájaro, lograría captar algo realmente perturbador. ¿Qué es eso? Muchas personas que han visto el video comentan que lo que allí se filmó fueron imágenes inéditas de una misteriosa figura humanoide con varias referencias del horror humano. Estos creepypastas, según los informes, a menudo se aparecen entre los lugares alejados o cercanos a bosques, causando traumas severos a quienes desafortunadamente han logrado verla. 2. El video que estás por ver es una prueba más del horror que innumerables personas viven día a día. Publicado en TikTok por un sujeto llamado Dino Nuggets, definitivamente tiene una casa embrujada o más perturbador, un sótano embrujado. El video comienza con él caminando hacia el sótano, mientras filma todo para tener prueba de lo que asegura, demonios se han apoderado de su casa. Luego de que están en el sótano, mientras caminan en silencio para atrapar lo que sea se encuentre allí, algo realmente perturbador ocurre. Una figura sombria hace presencia en el lugar, creando una pesadilla. ¿Qué rayos era esa maldita cosa? Quizás los cuentos más oscuros que Dino Nuggets alega, son totalmente reales. Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá. Antes de avanzar al primer puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal. En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo. Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás. Hay encuentros realmente bizarros en sitios abandonados. Encuentros que van desde lo paranormal hasta lo realmente extraño. Eric Gunner publicó un video en 2018, en el que a pesar de que no contiene actividad paranormal, deja ver otra cruda realidad de sitios como este. Porque si no, si nos van a ver. Miren, hay una cruz ahí, no sé qué es ahí esta cruz. Quizás antes era aquí una iglesia, no lo sé, vamos a entrar. Estás un pentagrama. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Está todo pintarrojado ahí. ¡Uy cabrón! ¿Eso morro de dónde salió? ¿Dónde salió? No te vi. ¿Estás fumando un cigarro? ¿Cuántos años tienes? ¿Nueve? ¿Estás fumando un cigarro con nueve años? Sí. ¡Qué loco! ¿Cómo es eso? Un extraño niño recorría sobre la oscuridad de la noche, lo que parece ser un teatro abandonado. ¿Verdad? ¿Estás por acá? Ah, no, por acá no. ¿Cómo entramos entonces? ¿Por acá? ¿No hacemos caso o no? ¿Escuchaste? Sí. ¿Escucha el ruido? Sí. Aquí hay un puente de la gente que quiere. Ajá. Y tapa aquí. Y hace fogatas. Y tapa para que no se saiga el... ¿Por qué? En esta parte no se salga el hilo. Oye, pero se apesta aquí, ¿no? ¿A humo? Sí se siente alto, eh. Y lo peor es que yo tengo vértigo, no sé ni qué hago aquí. ¿Aquí también? ¿Cómo? De repente aparece. Ha de ser un niño muerto ya, nada más aparece y no sé. El niño al parecer fue abandonado en el lugar. Lo extraño es la naturalidad con la que habla del lugar. Además de que viste muy bien como para encontrarse en situación de calle. ¿Ya vieron? Yo ni de pedo subo ahí. Yo luego estoy acá arriba y de repente siento que me duermo y de repente ya no estoy aquí. O sea, estoy como en un cuarto oscuro. Y ya me duermo y al siguiente día ya estoy en mi casa. ¿Te estás fumando? A ver. Agarro. Vamos. Una exploración que sin dudas te dejará con qué pensar, en especial antes de dormir. Tengo un reto para ti. ¿Qué tal si dejas tu like y comentario? Te daré triple corazón si lo haces. Añádeme a tus redes sociales favoritas como TikTok, Facebook o Instagram. Subo contenido todas las noches que te perturbarán. Recomiendo cerrar puertas y ventanas. Porque los videos que viste hoy pueden llegar a ser obice de indeseable malestar. Demuestra que eres un verdadero bubito. Comenta el emoji de bufantasmita. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video. Yo he sido BugBoo y que el miedo te acompañe. Adiós.